Nos gustaría que nos comentases un poco quiénes sois, la corriente, qué consistió vuestro proyecto y cuáles serían vuestras principales tareas. Pues somos una cooperativa que se engloba en la economía social y solidaria y lo que hacemos es comercializar energía de origen 100% renovable, electricidad, así como ofrecemos otro tipo de servicios a nuestras socias y socios, principalmente ahora mismo proyectos de autoconsumo fotovoltaico, tanto individual como autoconsumo fotovoltaico colectivo en bloques de viviendas y estamos también empezando una nueva línea de negocio que serían las comunidades energéticas. Vale, que bien, que bien, ya os conocemos un poco y entonces creemos que también es importante un poco ir a lo que sean los orígenes del proyecto, ¿no? ¿Cuáles son vuestros orígenes? Si nos podías contar un poco en torno a esto y por qué decidisteis emprender, ¿no? ¿Visteis como una especie de vacío en el sector y decidisteis adentraros, ¿no? A tratar de, pues, suplir una demanda o tuvisteis ya un proyecto anterior que os sirviese de inspiración y queríais continuar en esa línea. Pues bueno, te cuento, las cooperativas eléctricas no son nuevas, o sea, tienen más de 100 años, de hecho en nuestro país tenemos algunas que tienen ya más de 100 años y en Europa lo mismo, ¿no? O sea, lo que veíamos era que era fundamental democratizar la energía y veíamos que había, bueno, pues un hueco en lo que era en Madrid. Teníamos la inspiración de otras muchas cooperativas energéticas también englobadas dentro del mercado, o sea, dentro de la economía social y solidaria, como puede ser nuestra cooperativa hermana que nos ha ayudado, bueno, pues durante todos estos años y lo sigue haciendo Goyener en Euskadi, pero también está Sonenergia en Cataluña y, bueno, y en muchos otros lugares. Tenemos también, pues, a Enercop, a, en su momento, bueno, Megara, o sea, que nos ha Energía, Astuenergia en Asturias, o sea, tenemos un montón de cooperativas y creíamos que era importante, bueno, pues, que también en Madrid hubiera esta figura, ¿no?, de, bueno, pues de cooperativa energética en manos de la ciudadanía. Comenzamos como una semillita ya por 2015 y empezó a materializarse en torno al proyecto Mares con financiación europea en 2017. Pero es cierto que hasta 2019 no comenzamos a comercializar como cooperativa, bueno, autónoma, la electricidad a nuestras socias y socios. Antes lo hacíamos junto con Goyener, pues estos serían nuestros, nuestros orígenes. Vale, sí, sí, perfecto. Y, entonces, como me has comentado, ¿no?, pues tenéis como una base muy sólida, ¿no?, que os ha permitido, pues, evolucionar hasta, hasta el día de hoy. Y, entonces, a día de hoy, ¿cuáles dirían que han sido vuestros principales hitos, ¿no?, desde que empezasteis, que me has comentado, hasta ahora, ¿no?, lo más, lo más importante. Bueno, el principal, o sea, en su momento, cuando comenzamos, a ver, el tema de la energía no es un tema fácil. Normalmente genera como, por un lado, o rechazo, por otro lado, incertidumbre o desconocimiento absoluto, ¿no? Entonces nos parecía muy, muy importante generar un pequeño grupo motor, ¿no?, de personas, pues, que quisieran impulsar este proyecto y después darlo a conocer y difundirlo entre, bueno, pues entre las personas que habitan en la Comunidad de Madrid. Y ese fue como los inicios, el principalito, ¿no?, al principio de todo y, sobre todo, como decía antes, democratizar la energía, ponerla en manos de la ciudadanía y hacer, bueno, pues talleres, formaciones, hicimos una escuela también de, una escuela ciudadana de energía, o sea, un poco en esa línea. Y luego ya diría que en 2019, cuando decidimos dar ese paso, ¿no?, convertirnos en comercializadora y poder, bueno, pues, gestionar los contratos de nuestras socias y socios, pues ese fue un granito. Tuvimos que traspasar, pues, más de 400 contratos que teníamos en Goyenera a la cooperativa y, bueno, pues, ahí empezamos un poco también a crecer en cuanto al equipo, ¿no?, al equipo de personas contratadas. Ya no éramos solamente personas voluntarias, sino que, bueno, pues se contrató primero una persona de administración, luego entre ello en comunicación y atención a nuestras socias y socios y luego hemos ido ampliando el equipo, ¿no? Actualmente somos cinco personas trabajadoras y luego tenemos cinco personas en el consejo rector, más toda nuestra base social. Así que un poco por ahí irían esos hitos. Ya, qué bien, qué gusto, ¿eh? Enhorabuena porque no es fácil, entiendo. Bueno, y nada, o sea, para nosotras uno de los principales rasgos, ¿no?, que distingue la corriente es opuesta por la economía social y solidaria, ¿no? Bueno, y que en las antípodas de la economía social y solidaria encontramos, pues, a las empresas más convencionales, cuyo objetivo principal sería el lucro, ¿no?, y lo conocéis bastante bien en vuestro sector. la economía solidaria emerge, ¿no?, para llegar, pues, incluso a los más vulnerables, ¿no?, y poner en el centro de su negocio, ¿no?, a los clientes, su bienestar, sus intereses o incluso el interés del planeta, ¿no? ¿Por qué decidisteis apostar por este modelo de economía social, ¿no?, y no por un modelo empresarial convencional? Creo que, o sea, no había opción, ¿no?, o sea, para emprender en lo que está destruyendo el planeta, como bien decías, o lo que está haciendo, pues, que haya desplazamientos forzosos como consecuencia de, bueno, pues, de este sistema energético que atenta contra la vida, que se cocida, pues ya teníamos empresas, ¿no?, del oligopolio. Entonces, no había opción, o sea, la única opción posible era hacerlo dentro de la economía social y solidaria, porque apostamos firmemente por ella desde el principio y, además, porque creemos en la intercooperación, ¿no?, que nos parece un pilar fundamental, o sea, como decía antes, hay otras cooperativas energéticas, bueno, pues, en todo el territorio y siempre hemos creído que lo importante es cooperar con ellas y no competir. Eso se escapa, bueno, pues, a los principios, ¿no?, del neoliberalismo y de este capitalismo atroz en el que vivimos y más en nuestro sector, ¿no?, o sea, en el sector energético, donde, bueno, pues, las personas no importan, el planeta no importa, creíamos que era importante, pues, eso, tener en cuenta toda la carta de principios de la economía social y solidaria y, asimismo, poner en el centro a nuestras socias y socios, ¿no?, o sea, sus intereses y no solo económicos, ¿no?, porque nunca ha estado el lucro, nunca ha estado el reparto de beneficios, de hecho, cuando hemos tenido beneficios, los hemos donado junto con, bueno, pues, ha sido una decisión, ¿no?, de nuestra base social, los hemos donado a entidades de, pues, que la propia base social ha decidido, ¿no?, entonces no había opción, o sea, creo que era el único camino posible. Sí, sí, sí. Y, nada, siguiendo un poco la carta de principios, ¿no?, que dices tú, otro principio sería el de la transformación social, ¿no?, dentro de la economía social y solidaria, ¿podríamos decir que vuestro proyecto tiene un impacto en el desarrollo en el que opera vuestra identidad? ¿Y encajaría vuestro proyecto con este lema de piensa globalmente y actúa localmente? Pues sí, ¿no?, o sea, el primer punto, ¿no?, la parte más social, o sea, siempre hemos apostado por generar empleo local y de calidad, por hacer una transformación social dentro de nuestro entorno, por cooperar con todas aquellas, bueno, pues, cooperativas, empresas u otras entidades que están asentadas en el territorio, en este caso la Comunidad de Madrid. Luego, además, apostamos, ¿no?, por, como decía antes, por la formación, por la democratización de la energía, por acercarla a la ciudadanía y eso solo es posible, bueno, pues, transformando el modelo, ¿no?, en el que nos encontramos ahora mismo. Y luego, siguiendo un poco este lema, y de nuevo, ¿no?, teniendo en cuenta el sector energético, no podemos decir que somos una cooperativa que apuesta por la energía 100% renovable sin ponerle apellidos, ¿no?, por una energía 100% renovable responsable, es decir, de nada sirve que nosotras apostemos por una energía 100% renovable si está causando desplazamientos forzosos en comunidades de América Latina o de África. No tendría sentido tampoco si este modelo de negocio fuera, bueno, pues, centralizado o estuviera ligado a megaplantas fotovoltaicas o eólicas que está también causando desplazamientos no solo en los usos de la tierra de nuestro país, sino también de personas. O sea, que creemos que es importante ese apellido, ¿no?, de la responsabilidad y que cualquier impacto, o sea, la energía está en todo lo que hacemos desde que nos levantamos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes del impacto que tiene este sector, ¿no?, en nuestro día a día. Y por eso, bueno, pues, todo lo que hacemos tiene un impacto tanto local, pero también global, ¿no? Claro, claro. Y me gusta, ¿no?, porque hablas mucho de impacto, ¿no?, y diríamos que hoy en día, bueno, es relativamente importante el impacto social, ¿no?, y ese también está muy ligado a lo que sea el impacto ambiental. Entonces, vemos que tenemos como un planeta, ¿no?, completamente en crisis, ¿no? Estamos en una crisis planetaria, ¿no?, escasez de recursos, etcétera. ¿En qué medida contribuyen vuestros servicios, ¿no?, a la transición ecológica, ¿no?, por la que urge, ¿no?, y que desde las instituciones incluso se está apostando por ella. ¿En qué medida la corriente juega un papel en esto? Pues, bueno, como bien decías, ¿no?, estamos en un momento de crisis multisistémica, multidimensional, y es muy difícil atajarla. Vemos que, bueno, que hay cuestiones que a veces surgen en otras partes del mundo y tienen un impacto directo en otras, y entonces es fundamental hacer esta transición, ¿no?, una transición ecosocial, democrática, sobre todo justa, o sea, que muchas veces nos olvidamos de eso, y la justicia tiene que tener una componente universal. No puede ser que hablemos de justicia solo en los países del norte global, sino que tenemos que tener muy en cuenta también la justicia en los países del sur global, y eso va muy ligado a la soberanía energética, ¿no? Entonces, nosotros apostamos no solamente por comercializar energía 100% renovable, sino también porque todos los tejados de nuestro país, todas las cubiertas, se llenen de instalaciones fotovoltaicas, ¿no?, pero que no lo hagan con un simple afán individual de ahorrarme la factura, o un afán, bueno, un poco ligado al neoliberalismo de, bueno, pues quiero independizarme de lo que es de la red eléctrica, sino que vaya ligado a lo que sería la figura de la comunidad energética, ¿no?, de la energía comunitaria, es decir, bueno, pues si yo tengo la oportunidad de poder poner una instalación fotovoltaica en mi tejado y con los excedentes, o con una parte de la energía que no voy a consumir, contribuir a suplir, pues las carencias que pueda tener otra parte de la sociedad en una situación más vulnerable, pues creemos que ese es el camino, ¿no?, el camino a la democratización, de la participación, y sobre todo de la justicia ecosocial, ¿no? Sí, 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 hablas también eso de crear redes, ¿no?, y de comunidad, entonces, pues diríamos que a la hora de forjar estas redes, ¿no?, también es muy importante el trabajo que se crea mediante esta prestación de servicios. Dirías tú también que vuestro proyecto, ¿no?, contribuye a puestos de trabajo decentes, de calidad, emancipadores, incluso con salarios dignos, ¿no?, que sería también uno de los pilares de la economía social y solidaria. Pues, como te decía antes, comenzamos siendo un proyecto muy chiquitito en el que había una compañera trabajando a media jornada y fuimos ampliando jornadas y personas al proyecto y ahora mismo, pues somos cinco personas en el equipo y está muy presente, ¿no? O sea, nosotras, por ejemplo, bueno, pues participamos en lo que es el sello del balance social del mercado social de Madrid porque, bueno, consideramos que este distintivo ponía en valor todo el trabajo que se está haciendo no solamente dentro de la corriente, sino también dentro de la economía social y solidaria y hay uno de los aspectos, ¿no?, a cuantificar dentro de este balance social es precisamente el del empleo, ¿no? Tenemos camino todavía por recorrer porque, bueno, pues siempre hay mejoras, ¿no? Pero estamos trabajando mucho en que las personas que trabajamos haya no solamente unas condiciones de vida dignas, sino también un ambiente de trabajo, bueno, pues lo más seguro posible, que nos encontremos a gusto, que podamos crecer también a nivel profesional y luego, bueno, pues tener en cuenta también las particularidades de cada persona que trabaja en el proyecto, ¿no?, pues si necesita cambios horarios, pues tener otro tipo de jornada laboral, etcétera, y además también fomentamos mucho el teletrabajo, ¿no? Ha sido una de las, bueno, pues de las apuestas firmes que hemos hecho, que ya hacíamos desde el principio, pero a raíz de la pandemia más, y aunque, bueno, pues tenemos un espacio en el coworking en el barrio de Tetuán, en Madrid, pues también eso, pues seguimos manteniendo una gran parte de nuestras jornadas en modalidad teletrabajo. Sí, 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 esto es una apuesta muy, sí, muy a orden del día, ¿no?, que también la conciliación y todo eso, ¿no?, jugará un peso bastante importante, sí. Y nada, para finalizar un poco esta sección de economía social y así, bueno, como hemos comentado, ¿no?, nos encontramos dentro de las personas, ¿no?, que todavía apuestan por empresas más convencionales, ¿no?, se encuentran con facturas de la luz completamente desorbitadas, ¿no?, con precios abusivos, y qué valor añadido, dirías tú, que presenta la corriente en la hora de alejarse, ¿no?, a estos precios abusivos que rigen todavía en las grandes corporaciones, ¿no?, cómo es vuestro sistema, ¿no?, de fijación de precios y qué tiene distintivo la corriente respecto a otras convencionales. Este es un tema bastante complejo, el tema de la fijación de precios y, además, más con los cambios normativos de los últimos meses, años. Nos encontramos, además, que hay prácticas abusivas del oligopolio, no solamente hacia las personas, bueno, pues que son consumidoras, sino también hacia las otras empresas del sector y, fundamentalmente, las pequeñas, ¿no?, las cooperativas y las que consideramos que las cosas se tienen que hacer de otra manera. Nos hemos encontrado con estos cambios normativos una dinámica de dumping brutal en la que, bueno, pues las empresas del oligopolio se dedicaron a, bueno, pues a bajar mucho los precios haciendo, pues una especie de pacto encubierto y, una vez que conseguían copar de nuevo el mercado, bueno, pues hacer subidas, como tú decías, muy abusivas, ¿no? Esto no es nada nuevo, lo llevamos denunciando muchos años. Han tenido multas millonarias por parte de la CNMC, bueno, pero les sale más a cuenta pagar estas multas y seguir haciendo estas prácticas que no responden más que al neoliberalismo más atroz y, entonces, bueno, pues nos encontramos con una situación, como te decía, difícil porque, además, pues ahora mismo, ¿no?, que todo el mundo habla del mecanismo de ajuste al gas, que no se entiende a veces muy bien ni siquiera cómo funciona, pues es difícil, ¿no?, compartir esto porque, además, muchas de las empresas del oligopolio han estado exentas de, bueno, pues de tener que repercutir en sus facturas este mecanismo de ajuste. O sea, al final es una forma de, bueno, pues de que tengan beneficios, esos maravillosos beneficios caídos del cielo que tanto se dicen, sin que la ciudadanía sepa muy bien por qué, ¿no? Bueno, seguimos creyendo que la forma de cambiar este modelo, bueno, hay muchas propuestas, pero una de ellas es que no puede ser que estas empresas se encuentren verticalmente integradas, no pueden tener los medios de producción, de generación, de distribución y de comercialización porque ya es un oligopolio a niveles, bueno, pues difíciles contra los que luchar, ¿no? Y nosotras, bueno, pues creemos que desde la corriente no solamente estamos ofreciendo, pues sabemos que nuestros precios no son los más competitivos del mundo, ahora mismo no podemos bajarlos más, pero siempre intentamos que sean los precios más justos para nuestras socias y socios. Como decía antes, no hay ningún tipo de afán de, bueno, pues de obtener beneficios, entonces siempre fijamos los precios con, bueno, pues con dos criterios, ¿no? Que beneficien a nuestras socias y socios económicamente en la medida de lo posible y que puedan seguir sosteniendo el proyecto, ¿no? Para que sea un proyecto de transformación real. Es decir, si todas las personas se van de las cooperativas por una cuestión meramente económica, pues de nuevo el oligopolio gana, ¿no? Y no habrá nadie que siga luchando por los intereses de la ciudadana. Sí, 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 es muy interesante porque justo como dices tú, ¿no? Desde el sector convencional como que juegan, ¿no? Con ese vocabulario un tanto ambiguo, ¿no? Que hace como que la población ya se vea como que, bueno, aquí no puedo entrar ni opinar, ¿no? Porque no sé muy bien de qué me están hablando. Pero, bueno, no, entiendo que intentáis como luchar, ¿no? Un poco contra eso. Contra viento y marea, vaya diría. Y nada, pues queríamos también un poco más, ¿no? Y entrar un poco en lo que sería vuestra organización interna, ¿no? Y la gestión económica. Y nada, también volviendo a los orígenes, ¿no? Que me comentasteis como si tenéis una especie de plan de negocio o algo similar, ¿no? Y que se parece al actual, ¿no? Y cómo un poco la pandemia, ¿no? Ha afectado, ¿no? A estos planes que tenéis un poco. Pues nos encontramos, que lo llevo repitiendo todo el rato, en un sector bastante particular, con muchas dificultades a todos los niveles, ¿no? Legislativos, burocráticos, económicos, etcétera. Y que se une, además, a las dificultades comunicativas, ¿no? O sea, hacia la ciudadanía. Entonces, sí que es verdad que en su momento elaboramos un plan de negocio. Como decía, estábamos en el Proyecto Mares. Era, además, un requisito indispensable. Y fue un poco nuestra primera guía, ¿no? En esos primeros años. Y luego lo que hemos ido haciendo es, bueno, pues tenemos toda la documentación en nuestra página web, que está abierta para todas las personas que la quieran ver y sobre todo para nuestras socias y socios. Elaboramos tanto, bueno, pues los documentos de gestión anual como una memoria, ¿no? De actividades como, bueno, pues un presupuesto para el siguiente año. Y todo eso en las asambleas anuales que tenemos tiene que ser ratificado por nuestra base social. Así que, bueno, pues es una forma también de fomentar esa participación, ¿no? Y ese cooperativismo. Y, bueno, con respecto a la pandemia, pues es cierto que, bueno, creo que a todas nos afectó. En nuestro caso, nos afectó de una forma, entre comillas, indirecta en el sentido... Que luego ha sido muy directa, ¿no? Pero que muchas de, bueno, pues de las socias que a lo mejor tenían un negocio, tenían una empresa, se vienen en una situación bastante comprometida, incluso que tuvieron que llegar a cerrar, ¿no? Por ejemplo, para nosotras siempre ha sido súper importante acompañarlas, incluso facilitarles como, bueno, pues algún tipo de propuesta, ¿no? Para que pudieran hacer frente a los pagos de las facturas eléctricas. Y un poco nos afectó por ahí y también, bueno, con respecto a la ciudadanía, ¿no? O sea, había muchas personas que lo mismo se vieron en un ERTE, se vieron en un ERE o incluso despedidas directamente y no podían hacer frente a esas facturas, ¿no? Entonces hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, acompañar siempre a nuestras socias y socios y que se vieran, bueno, pues respaldadas por su cooperativa, ¿no? Sí, 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 muy importante esto. Y nada, hay un tema, y entrando ya en el terreno más económico, ¿no? ¿Cómo habéis abordado el tema de la financiación? ¿Habéis recurrido a financiación ajena para empezar o cómo le habéis abordado este tema? Bueno, nosotras somos una cooperativa y, por tanto, bueno, pues nuestra base social, nuestras socias y socios tienen derecho, por ley, a tener una parte de la propia cooperativa, ¿no? Y por eso hacen una aportación social de 100 euros. Bueno, pues cada persona cuando llega a la cooperativa aporta 100 euros. Si decide en algún momento marcharse, dejar la cooperativa, esos 100 euros se le devuelve íntegramente. Entonces por ahí digamos que tenemos como una parte, ¿no?, de nuestro sustento. Y luego la otra parte ha sido, bueno, pues a través de financiación y, pues ética. O sea, pues a través de la banca ética, como puede ser Triodos o Fiare, ¿no? Nos parece que, bueno, que las cosas hay que hacerlas de otra manera. En los casos en los que no hemos tenido otra opción, pues a lo mejor sí que hemos tenido que recurrir, entre comillas, a la banca tradicional, pero siempre buscando la mejor opción dentro de esa banca tradicional. Y luego, por ejemplo, bueno, pues el año pasado tuvimos cierta tensión en lo que sería la tesorería de la cooperativa a raíz de, bueno, pues cómo se dispararon los precios de la electricidad en el mercado mayorista. Y, bueno, pues tuvimos que abrir un proceso de captación de, bueno, de aportación social voluntaria por parte de nuestras socias y socios. Gracias a este proceso, pues recaudamos 30.000 euros, bueno, casi prácticamente 30.000 euros y estamos, pues muy agradecidas a nuestra comunidad porque siempre ha respondido en los momentos en los que, bueno, pues la cooperativa la ha necesitado. Porque al final la cooperativa es que no deja de ser parte de cada una de las socias y socios que forman parte de ella, ¿no? Claro, sí, y además de eso creo que vuestra apuesta, ¿no?, por colaborar, confiar y tríodos es como que es una muestra, ¿no?, de la red que surge, ¿no?, entre las diferentes entidades de economía social y solidaria, ¿no? Que esto es muy importante que se demuestre. Y también, o sea, perdona. No, no. Y también justo estamos, bueno, pues siempre con otras entidades como SCOC57, que me parecía importante mencionarla también, que creemos que, bueno, que como tú decías, ¿no?, o sea, las acciones se demuestran haciendo. Y podemos tener un discurso muy de economía social y solidaria, pero si luego a la hora de la verdad y a la hora de ponerlo en práctica, pues recurrimos al Banco Santander y estamos financiando, pues el desplazamiento forzoso de comunidades o guerras, pues sería un poco incoherente, ¿no?, con lo que estamos defendiendo y contra lo que estamos luchando. Entonces, bueno, pues nuestra apuesta siempre por todas aquellas entidades que hacen las cosas de otra forma. Claro, sí, porque justo la fuente de financiación sería como la semilla de todo, ¿no? Entonces, sí, sí, muy importante. Y nada, ya terminando, ¿no?, este apartado es, en cuanto a la evaluación de vuestro equipo de trabajo, si disponéis de algún reglamento interno, ¿no?, de organización de las personas trabajadoras. Pues, de hecho, tenemos un reglamento interno que no solo aplica a las personas trabajadoras, sino que aplica al conjunto de la cooperativa y que en el que se estuvo trabajando varios meses y fue aprobado en la Asamblea General en 2021, ¿no?, por toda nuestra base social. O sea, aquí cada uno de los avances que hacemos siempre es compartido, ¿no?, con nuestras socias y socios, porque creemos que es la forma de hacerlo, ¿no?, o sea, la transparencia real y no... Esa transparencia ficticia muchas veces de los portales de transparencia. Y nos ha permitido, bueno, pues no solamente eso, organizarnos como, bueno, pues al equipo de trabajo, sino también, pues en las relaciones con el Consejo Rector, con la base social y con otras entidades, ¿no? Vale, perfecto. Y nada, pues ya muy completo todo, ¿no? Ya conocemos así en profundidad, pero bueno, tenemos como una idea bastante interesante de vuestro proyecto. Y nada, y al final, a modo de reflexión, ¿no?, un poco que nos cuentas en los principales retos del proyecto, ¿no? Y después también, pues un poco, una especie de balance, ¿no?, debilidades, fortalezas, y si todavía, pues, en qué os gustaría mejorar, y un poco planes de futuro y así. Tu buena actitudición. Tenemos muchos retos, o sea, además el mercado, o sea, lo que sería el ámbito energético, nos mantiene constantemente como alerta, ¿no?, para intentar hacer las cosas de otra forma. Por ejemplo, pues ahora, desde que se aprobó en el Parlamento Europeo que, bueno, pues el gas o la nuclear son verdes, pues es un gran reto, ¿no?, para intentar seguir avanzando en ese otro modelo energético por el que apostamos, ¿no? Como decía, pues un modelo energético ciudadano, democrático, participativo, descentralizado, y que sea ecosocialmente justo. Entonces, ese sería como nuestro gran reto, y como, bueno, como queremos afrontarlo, ¿no? Pues impulsando la intercooperación con otras entidades, que nos parece fundamental, pero además también impulsando esa cooperación entre la ciudadanía, y para ello creemos que la apuesta más firme es por la energía comunitaria, a través de las comunidades energéticas, y luego además, pues bueno, para aquellas personas que no puedan, pues apostar por este tipo de modelo, pues seguir impulsando los autoconsumos fotovoltaicos individuales, pero fundamentalmente colectivos, ¿no?, porque la mayoría de la ciudadanía, en nuestro país, viven bloques de viviendas. Y luego, por otro lado, con respecto a las fortalezas y debilidades que tiene el proyecto, bueno, creo que fortalezas es que, bueno, pues somos un grupo de personas, tanto el equipo de trabajo, como el Consejo Rector, como la base social, que creemos de verdad en lo que estamos haciendo, que creemos que la transformación es posible, y seguimos luchando día a día por ello. Y luego, a lo mejor, sí que es verdad que necesitamos, y a raíz de la pandemia, ¿no?, recuperar un poco la presencialidad, recuperar otras formas de participación, de involucrar a nuestra base social, y bueno, pues como debilidad, que está un poco al margen de, o amenaza más que debilidad, serían, bueno, pues los precios o la situación que va marcando el mercado mayorista, y que contra eso, pues, poco podemos hacer, más que unirnos, bueno, pues como ya estamos unidas, ¿no?, en Unión Renovables, o la plataforma por un nuevo modelo energético, porque creemos que cuantas más seamos luchando en común por transformar el sistema, más fácil es poner contra las cuerdas al oligopolio. Claro, sí, sí, al final es, realmente, imposible estar al margen, ¿no?, de factores externos como lo que dices tú, los precios mayoristas. Pero bueno, ya el proyecto La Corriente, ¿no?, ha puesto un poco por eso, por estar un poco en las antípodas, ¿no?, y eso, y tenerse valor añadido del trabajo en red.